Comunicado del brigadier en retiro Miguel Krasnov Marchenko. Teniendo a la vista el video en el cual se exige nuestra más que legítima libertad, últimamente he sido testigo con que inusitada fuerza, acciones y participación corporativa obsecuencia de estamentos políticos, jurídicos y de todo tipo sociopartidista que aportan lo suyo en beneficio de lograr amnistía, indultos, perdones y muchas misericordias para los combatientes de primera, segunda y hasta décima fila que habrían propiciado con robos, asaltos incendios, saqueos, asesinatos, múltiples salvajes tropelías, etc., en contra de la toda la sociedad nacional, el mal llamado estallido social que dejó un triste reguero sangriento cuya justificación era la renovación de Chile y su despertar frente a las atrocidades de la desigualdad. En esta entelequía verborreica se camuflaron los de siempre. Los genocidas de humanidad, quienes desde la distancia, como siempre, movieron a sus rebaños de descerebrados sujetos con los resultados ya señalado y por todos conocidos. Más allá de las características personales y acciones criminales que desarrolló esta ralea humana en dicha época, hoy pareciera un despropósito insinuar siquiera una gestión que haga desaparecer su reciente vandalismo, pero las cosas son distintas. Corporativamente cuentan con voces que se elevan para obtener su pronto perdón a todas las fechorías debidamente comprobadas. Yo me pregunto corporativamente los soldados y policías que hace ya largos 49 años atrás tuvieron la obligación de defender a esta misma sociedad, de horrores como los que hoy se repiten a diario, y actualmente están privados de libertad sin leyes ni justicia, corporativamente no tienen a nadie que levante su voz en su legítima defensa. No lo entiendo. Fuimos los defensores de los derechos humanos de toda persona que habitaba esta tierra frente al embate asesino de hordas que en aras de una pseudo revolución arrasaban con cuánto derecho existía. Resultado. Todo beneficiado de aquellos años y que hace no demasiado tiempo atrás vitoriaba hasta los sacrificados miembros del ejército de salvación solo por el hecho de usar uniforme, hoy guardan un cobarde silencio para reconocer que si no fuese por la oportuna intervención militar de las fuerzas armadas y de orden en la conducción política de la nación, no estarían vivos ni mucho menos tener oportunidades magníficas en sus vidas. Para conocimiento de esos mudos existen un sinfín de leyes absolutamente vigentes que nos protegen y exculpan incluso en el evento que fuésemos realmente responsables de los ridículos cargos que nos formulan. Esto es una flagrante iniquidad. Llamo a estamentos para que, corporativamente, tal como lo hacen para los reales bandidos de hoy, nos defiendan con los sólidos argumentos que desde siempre han tenido a mano para ello. La historia, la verdad, la moral y la justicia. Basta ya con este latrocinio que se produce en contra de personas uniformadas que, muy alejadas de las barbaridades cometidas durante el mentado estallido, solo aspiran a la justicia por haber cumplido exitosamente con su misión que el pueblo de Chile hace 49 años atrás les encomendó. Me importa un carajo que a los depredadores humanos del estallido los suelten, los besen o los condecoren, pero antes y mucho antes de eso, por los miembros del ejército, la armada, la fuerza aérea, de carabineros, de la policía civil y de muchos civiles patriotas privados hoy ilegalmente de libertad, ustedes los integrantes de estamentos políticos, judiciales, institucionales, sociales y cuanta organización que actúa corporativamente, también eleven sus voces para que de una vez por todas, se haga justicia. Gracias por ver, para más información visite la página web de la Fundación Verdad y Justicia Presos Políticos Militares y sigan sus redes sociales. Compartan este vídeo para que más gente sepa sobre la situación de los militares y policías presos políticos de Punta Peuco, Colina 1, Centro de Orientación Femenina y otras cárceles.